En mi opinión es aceptable, ya que ellos también tienen que contribuir forzosamente a lo que es el país, los gastos, la salud, la seguridad, no solamente los que trabajamos, sino también ellos. Y igual para que se activen desde inicios, desde su edad. Ok, ¿tú estarías a favor o creerías que sería algún terrorismo fiscal o sería para prevenir el robo de identidad y tus datos personales? ¿Es para prevenir el robo de identidad? ¿Igual para que se declaren desde que empiezan ya su etapa de adulto? Sabemos que los jóvenes apenas obviamente están empezando su vida laboral. Algunos ya desde los 16, 17 años empiezan a trabajar. Y es una forma de también empezar a contribuir. Obviamente siento que es una forma positiva en la cual se puede contribuir un poco más, retribuir un poco más al país. Sabemos que pues tiene que ser equitativo, ¿no? Hay comienzo a informar al cual no está pagando ningún impuesto. Realmente es una necesidad debido a que para tener una prima electrónica nos piden darnos, primero tener dados de alta analizar. Posteriormente aquellos jóvenes que se requiere titular vía electrónica tienen que tener forzosamente una prima electrónica. Entonces ya es algo más viable, aunque no tengamos manera de comprobar, es algo muy viable y lo veo muy bien debido a que nos pondría un poco más de responsabilidad en nuestra manera económica y fiscal. Es algo bueno para la comunidad ya que pueden tener un registro propio y a la vez también es malo porque muchas de las veces los mayores de 18 años pues difícilmente tienen empleo dada las circunstancias que no tienen una carrera.